Siempre que tú estás aquí me desespero Ya que no puedo respirar Se ha vuelto algo usual y es suficiente Ya no soporto que siga ocurriendo así Algo hay dentro de mi ser que me provoca Y si repito el mismo error ¿Cuánta fuerza debo tener para que nada Ya me lastime y no resulte herida? Sin dudas ni temor yo creo en este amor Y lo vivo con pasión Y te abrazaré no importa el dolor De la herida aún abierta De la mano juntos vamos a caminar Porque ya no podemos regresar atrás El pecado imborrable nos seguirá Pero juntos se hace más fácil de llevar Darling Recuerdos llenos de dolor De aquel amor Que perdí hace un tiempo atrás Y me asombra ese azul lleno de vida Que llena el cielo y que hoy me cubre Aunque debas sacrificar lo más importante Solo en algo creeré Y es en el momento en que las flores brillan Y se reflejan en tus extraños ojos Ni pierdo mi poder Ni pierdo mi poder viviendo seguiré Con pasión y fortaleza Tu mano tomaré y no la soltaré Enfrentando este destino El pecado imborrable aumentará Ya que vienen cosas que peor lo harán La tristeza no termina Atenas empieza el dolor Pero a tu lado voy Contra el mundo sin gran temor Sin dudas ni temor Yo creo en este amor Y lo vivo con pasión Y te abrazaré No importa el dolor De la herida aún abierta Sin dudas ni temor Con fuerza seguiré Mi destino con pasión Y si contigo estoy No importa el dolor Que nos una para siempre Adelante Juntos seguiremos tú y yo Aunque nada Bueno tenga para los dos Nunca temas Porque te voy a proteger Con mis manos Nada me podrá detener Darlene Darlene No importa el amor No importa la 피ja Tiene ser ¡Gracias!